Y esta es información de último momento que queremos compartir con ustedes. Nuevas explosiones y disparos se han escuchado en la ciudad de Kiev, en Ucrania, esta misma madrugada. Recordemos que ahora son poco más de las 5 de la mañana allá. Y las últimas informaciones hablaban de tropas rusas a cerca de 30 kilómetros de Kiev. Pero aparentemente, según las imágenes que estamos viendo, estarían ya bastante más cerca. Hay explosiones que se registran y que han provocado gran temor entre la población. Y que empezó a registrar estos hechos para compartirlo a través de sus redes sociales. Las detonaciones también se reportaron cerca al zoológico de Kiev, para que vean lo cerca que está del mismo centro de la ciudad. Se calcula que hay unos 5 kilómetros más o menos de la plaza de la Independencia, o la plaza Maidán. En donde se produjeron las protestas del año 2014. Justamente cuando el legislativo ucraniano decidió firmar un acuerdo de asociación con Europa. Y el presidente de Ucrania, si queremos encontrar un poco el antecedente inmediato de este conflicto. El presidente de Ucrania evitó la firma de este acuerdo de asociación con Europa. Y más bien pretendió firmar un acuerdo de asociación con Rusia. La gente salió a las calles en ese momento y tomaron la plaza de Maidán. A 5 kilómetros hoy de donde estamos viendo estas explosiones. Esto en el año 2014. Desde entonces la tensión ha ido incrementándose. En 2014 además se ha invadido Crimea. Anexado por Rusia y ahora en apariencia se pretende lo mismo con estas dos repúblicas declaradas unilateralmente independientes de Ucrania. Según algunos medios internacionales, las tropas rusas vienen acercándose ya al mismo centro de Kiev. Asimismo en la ciudad de Vasilkov se está librando en este instante una dura batalla entre ambos bandos. También hay enfrentamientos en la estación de metro de Veresteika, en la capital. En las calles suenan las sirenas para que las personas ingresen a los refugios. Ya sean estas estaciones de metro, ya sean estos los sótanos de sus casas, los estacionamientos subterráneos de los edificios. Por su parte el Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que los militares derribaron un avión ruso con 100 paracaidistas a bordo. 10 y 59 de la noche, en Kiev casi las 6 de la mañana y estamos viendo imágenes de cámaras de seguridad de esa ciudad que apuntan a diversas zonas y que están registrando algunas explosiones en las inmediaciones de la capital ucraniana. ¿Quién hubiera pensado el llegar a este momento? Se sospechaba evidentemente que Vladimir Putin pensaba invadir Rusia, el movimiento de tropas cerca a la frontera así lo delataba. Pero se creía originalmente que solamente iba a ocupar aquellas dos que él señala son repúblicas independientes pero que Ucrania considera que son parte de su territorio, así también como la comunidad internacional. Sin embargo el ataque ruso por diversos flancos del país, por el norte del mismo, por el este evidentemente, por el sur, ha hecho que a dos días de iniciado el conflicto militar, a dos días de iniciada la invasión, las tropas rusas ya estén, se considera a cerca de, en algún lado, 30 kilómetros de Kiev, en otra zona bastante más cerca. Tan cerca como que se han escuchado ya tiroteos en las inmediaciones del zoológico de la capital ucraniana. En este momento, mientras las cámaras de seguridad registran, lo que probablemente sea un tardío amanecer, porque es invierno por allá y puede amanecer a las 8 y media o 9 de la mañana, la mayoría se encuentra en este momento en la estación de metro, en el subterráneo, se encuentra en sótanos, se encuentra en los estacionamientos de sus edificios, tratando de evitar que alguna explosión termine afectando a ellos o a su familia. Regresamos a abordar el tema Ucrania porque vamos a ver las imágenes que nos llegan a través de cámaras de seguridad, apostadas en las calles principales de Kiev, la capital ucraniana, y que han venido registrando durante los últimos minutos ataques a la distancia. Pero cuando digo a la distancia, quizás hablamos de unos 30 o 40 kilómetros de la ciudad, de la capital de este país, donde se cree las tropas rusas ya se encuentran. ¿Por qué no han tomado la ciudad aún? Hay varias hipótesis al respecto. Primero porque su ataque, a pesar de ser rápido, recuerden que la invasión empezó hace tan solo dos días, ha encontrado resistencia en ciertas zonas, debido no solamente a los combatientes regulares ucranianos, sino también a diversas milicias o combatientes irregulares que han sido armados por el gobierno. Recuerden también que hay maquinaria bélica de la OTAN apostada en el lugar. Pues escuchamos el sonido de algunas explosiones a la distancia. Pero también se considera que Rusia está deteniendo su avance y no está tomando las ciudades principales, entre ellas Kiev, la capital, pero otros de los centros urbanos más importantes del país, tampoco vienen siendo tomados o no se tiene la intención, al menos de ingresar con las fuerzas invasoras a ellas, porque se cree que los civiles que han sido armados podrían presentar una resistencia tal que ahí sí empiecen a llenar las pantallas del mundo con decenas de muertos de ambos lados diariamente, si no cientos. Si Putin trató de iniciar este conflicto con el discurso de enviar una fuerza especial a la zona del Donbass para pacificar el lugar y ahora lo vemos invadiendo Ucrania por diversos flancos, si a ellos se suman cuerpos por decenas de fallecidos de ambos lados, de muertos de ambos lados por este conflicto, de pronto este discurso, bastante golpeado ya por la realidad de los hechos, terminaría por derrumbarse y habrá que preguntarse si es que la OTAN con una masacre a sus puertas ya no actuaría y dejaría las sanciones económicas en segundo lugar frente a una intervención de otro tipo. Hay varios considerandos para ingresar con una fuerza invasora a una ciudad y probablemente en este momento el Kremlin los está evaluando. Ya hace unos instantes, las fuerzas ucranianas confirmaron haber repelido un ataque nocturno de las tropas rusas contra una de sus posiciones en la avenida de la Victoria, una de las principales arterias de la capital. El asalto fue rechazado, informó el ejército ucraniano en un mensaje a través de su cuenta de Facebook sin dar mayores precisiones sobre el lugar del combate. Esta ha sido y sigue siendo una madrugada tensa y preocupante en Ucrania, en sus diversas ciudades, pero especialmente en Kiev, tras el avance de los militares rusos. En estas imágenes también se puede ver cómo los ciudadanos intentan resguardarse de los enfrentamientos de esta noche. Ahora son ya cerca de las 6 de la mañana en Ucrania. Pero aún de noche, aún la noche es cerrada, porque están en invierno y el invierno boreal, como saben, hace que amanezca bastante más tarde. Es probable que el sol salga a las 8 y media o 9 de la mañana. De otro lado, altos funcionarios aseguran que Rusia se enfrenta a más resistencia de la que esperaba. Muy bien. Tenemos imágenes ahora nuevamente de Kiev, cámaras de seguridad, que registran el sonido de las sirenas. Sirenas que suelen dispararse cuando se prevé un ataque. No sorprendan que en cualquier momento veamos una explosión en pantalla. Son cámaras de seguridad apostadas en varias de las zonas principales de Kiev. Y una ciudad en donde, según información oficial del Ministerio de Defensa ucraniano, ya se han librado algunos combates, aunque aún en la zona periférica de la misma. Este es el sonido no que despierta a los habitantes de Kiev, porque es poco probable que alguno de ellos acaso haya dormido durante esta noche. Está amaneciendo en la capital ucraniana, deben ser las 6, 6 y 20 de la mañana y lo hacen con el sonido de estas sirenas. ¿Anunciarán un ataque? ¿O será simplemente una alerta para que los ciudadanos puedan estar a la expectativa de que su ciudad podría ser invadida o que si no lo fuera, que estén atentos a que podría un ataque aéreo, que además la superioridad rusa en cuanto a términos del espacio aéreo es bastante superior a la ucraniana puedan ellos recibir? Yo solo quería comentarles que si se abre esta brecha de posibilidad de conversación, si la diplomacia puede resarcirse y hacer que este conflicto termine a buena hora. Ojalá así sea, de momento ya se acercan a 200 las víctimas oficiales de este conflicto. Probablemente, como saben, las cifras oficiales siempre se quedan cortas, sean muchas más, pero esperemos que no caiga nadie más de ninguno de los lados. Un ucraniano ni rusos. Vamos una vez.